La pirámide más grande y antigua del mundo ha sido descubierta en Bosnia. Una pirámide se ha descubierto en Bosnia-Herzegovina, más grande, más antigua y más perfectamente orientada que la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Situada cerca de la ciudad de Bisoko, no sólo es la primera pirámide que se descubre en Europa, sino también la más grande del Valle de las Pirámides en el mundo. Su descubridor, el Dr. Semir Osmanahich, también ha identificado las pirámides de Asia, África, América del Norte, e incluso en islas, como Mauricio y Tahití. Se cree que estas estructuras hechas por el hombre son tan similares que podrían probar una forma de comunicación a grandes distancias en tiempos antiguos. Nuestros libros de historia deben ser reescritos, dijo. La pirámide de Bosnia-Herzegovina ha sido datada en más de 12.000 años de antigüedad y también cuenta con el mayor complejo de túneles subterráneos que se haya descubierto. El Dr. Sam Osmanahich ha sido admitido como miembro extranjero de la Academia Rusa de Ciencias Naturales de Moscú. Es el precursor del Parque Arqueológico de la Pirámide de Bosnia, una organización sin fines de lucro dedicada a excavar y estudiar el emplazamiento de la pirámide. También es el autor de, Pirámides por todo el mundo, Civilizaciones antes de la historia oficial, y, El mundo de los mayas. Ahora, un residente de Houston, Texas, el Dr. Osmanahich, está llevando a cabo el proceso de programación de conferencias en los Estados Unidos para finales de este año. El Dr. Osmanahich será uno de los oradores principales en la Segunda Conferencia Científica Internacional sobre el Valle de las Pirámides de Bosnia, que se celebra del 4 a 11 de septiembre, 2011, en Visoco, Bosnia-Herzegovina. La admisión a este programa especial está disponible en las Jornadas Cuerpo-Mente-Espíritu. La Pirámide Bosnia de la Luna con una altura de 190 metros es mayor que la Gran Pirámide de Egipto, 147 metros. Tiene una combinación en forma de bloques de piedra arenisca barra azulejos y capas de arcilla utilizada como material de construcción en grandes cantidades. Las fuentes de la materia prima se encuentran cerca. La arcilla es un material de construcción excelente y se utiliza como aglutinante, el aislamiento es a prueba de agua, temperatura y sonido. El diseño de las terrazas es único para la ciencia. La capa superior de piedra arenisca está pegada en su base a unas placas de piedra arenisca. Un material orgánico se ha descubierto entre las dos capas en la trinchera N o superíndice 20 en el lado oeste de la pirámide triangular. Los análisis de radiocarbono realizados por el Instituto de Física de Silesia, 2011, confirmaron la edad de la materia orgánica, 10,350 veces más barra, 50 años. Esta es la confirmación científica de la edad excepcional de la pirámide Bosnia de la Luna ya que es más antigua que la civilización sumeria, babilónica y egipcia. El Instituto de Materiales de la Universidad de Sénica confirmó, 2007, que las placas de piedra arenisca barra baldosas en la misma terraza tienen diferente dureza y porosidad. Esto significa que se dio diferentes formas a las piedras areniscas en las diferentes canteras. La piedra arenisca es ampliamente utilizada como material de construcción hoy en día, debido a sus excelentes propiedades. Debajo de la pirámide la acumulación de agua que se encuentra está conectado a los lagos subterráneos por debajo de las pirámides Bosnia similares del Sol y el Dragón. La terraza pavimentada de la pirámide de la Luna ha sido datada en 10,000 años de antigüedad. La edad de la muestra se ha determinado en 10,350 años, más barra, 50 años. Esto significa que las pirámides Bosnia son significativamente mayores que la edad oficial pronunciada de las pirámides de Egipto, 4,500 años, así como las de China, Perú o México, se estima que aproximadamente 2,000-3,000 años. La fundación comenzó a trabajar en el lado occidental, de forma triangular en la pirámide de la Luna en Visoko, a unos 20 kilómetros al norte de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, en julio de 2006. La altura de esta pirámide es de 190 metros, por lo que es más alta que la pirámide de Keops de 147 metros. En un punto aproximadamente a mitad de camino de la cima de esta pirámide, se descubrió una terraza pavimentada, el trabajo consistió en recortar con cuidado el pavimento de piedra arenisca. Este material ha sido utilizado a lo largo de muchas generaciones como un material en edificios de arquitectura natural y hay una gran abundancia del mismo en la región. Estas piedras de arenisca en la pavimentación se habían suavizado en los seis lados y habían sido cuidadosamente colocadas a lo largo de la superficie externa de la pirámide. Entre ellas hay un cemento como aglutinante. Durante la temporada de 2010, bajo la supervisión de arqueólogos y geólogos, los voluntarios han ampliado este lugar conocido como la trinchera N o superíndice 20. Incluso antes de esto, el profesor Mohamed Pasek del Instituto de Materiales de la Universidad de Zenica había establecido que la capa superior de los bloques de piedra arenisca habían sido cementados en su base. Entre las dos capas se descubrió un material marrón que se había depositado muy probablemente por el viento durante la época de la construcción de la terraza pavimentada. Su color es indicativo de lo que posiblemente podría ser material orgánico. El arqueólogo italiano, Ricardo Brett, mediante la utilización de métodos arqueológicos, tomó muestras en septiembre de 2010. Estas muestras fueron enviadas al Instituto de Física de la Universidad Tecnológica de Silesia en Grywice, en Polonia. La directora del laboratorio de radiocarbono, la profesora de física Ana Pazdur, supervisó el análisis que se llevó a cabo y que estableció que una de las dos muestras tomadas fue, de hecho, material orgánico. Se usó el radiocarbono C14 como método de datación y a las varias semanas de su vez los resultados fueron enviados a la fundación en Sarajevo. Sus conclusiones fueron que la muestra era de una edad de 10.350 años, más barra, 50 años, de antiguedad. La edad de muestras orgánicas de la pirámide Bosnia de la Luna, 10.350 años de antiguedad, más barra, 50 años, esto significa que el proceso de la cimentación de la capa superior sobre la capa de base se llevó a cabo en aquel momento. Por lo tanto podemos concluir que la pirámide de Bosnia de la Luna se hizo casi 10.000 años. Esto hace que sea considerablemente más antigua que las culturas de Sumeria, Babilonia, Egipto o la India antigua. Esta es la última confirmación de los datos muy interesantes en relación con la edad de las pirámides de Bosnia. La pirámide Bosnia del Sol con una altura de más de 220 metros es la pirámide más alta del mundo. Tiene la geometría de pirámide regular con tres lados conservados, norte, este y oeste. Está recubierta por bloques rectangulares. De acuerdo con los institutos de materiales procedentes de Bosnia-Herzegovina, 2006 a 2008, y el Politécnico Ditorino de Italia, 2009. Los bloques están hechos de un material de hormigón de mejor calidad que el hormigón moderno. Según el Instituto de Geodesia, 2006, la parte norte se adapta perfectamente al norte cósmico con un error de menos de un grado. La pendiente de los lados a la base de la pirámide se encuentran a los 45 grados. Geofísicos alemanes confirmaron en 2007 la existencia de los conductos internos mediante instrumental de georadar. Físicos croatas han detectado, 2010, la existencia del rayo de energía que viene a través de la parte superior de la pirámide con un radio de 4,5 metros. Expertos italianos han detectado, 2011, fenómenos de ultrasonido en la pirámide. La sombra de la pirámide Bosnia del Sol cubre a la pirámide de la Luna durante los meses de verano, justo antes de la puesta del sol, lo que muestra una clara relación astronómica entre las dos pirámides. Esta pirámide está cubierta por el suelo y la vegetación igual que las pirámides de China, México o Guatemala. De acuerdo con el Instituto Federal de Edafología las capas de suelo que cubren la pirámide es de aprox 12,000 años de edad. Se convierte en la pirámide más antigua del planeta. Decenas de miles de turistas de todo el mundo se sienten atraídos por el descubrimiento de la pirámide y su energía y propiedades espirituales. El georadar descubre una estructura subterránea. El equipo de investigación italiano, SB Grupo de Investigación, en colaboración con la Fundación Parque Arqueológico, Pirámide Bosnia del Sol, procedieron a la detección subterránea mediante instrumental tipo Labyrinth, Ravne, de georadar. El profesor Paolo de Bertolli pasó tres días con su equipo realizando decenas de disparos de georadar. Descubrieron una anomalía a 90 metros de la entrada, una estructura en forma de diamante con varias cámaras. De acuerdo con el ingeniero Vincenco de Gregorio que hizo el examen de georadar y realizó imágenes en 3D, hay dos cámaras en los primeros cuatro metros por debajo del suelo del túnel. Existe la posibilidad de que la estructura se extienda a más de cuatro metros. Resultados de la Segunda Conferencia Científica Internacional sobre las Pirámides del Valle de Bosnia-Igd 2011 Tras el final de la Segunda Conferencia Científica Internacional sobre las Pirámides del Valle de Bosnia-Igd 2011, el 9 de septiembre de 2011 en Visoco, Bosnia-Herzegovina, hemos recibido directamente de la Fundación de la Pirámide del Sol, la declaración oficial que expresa las conclusiones elaboradas por el Comité Científico de la serie de documentos presentados durante la conferencia. 27 expertos e investigadores de 11 países, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Austria, Alemania, Finlandia, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, aceptaron por unanimidad las conclusiones ofrecidas por el Comité Científico formado por, Profesor Dr. Ljuba Ristovski, Macedonia, Físico, Profesor de la Universidad de Belgrado Dr. Azara Akkonsi, Italia, Arqueólogo Dr. Ernest Baumann, Alemania, Biólogo y Físico Profesor Dr. Lucía Krasove-Klukak, Italia, Arquitecto, Profesor en el Politécnico de Milano Dr. S.C. Eslovo Dan Misdrak, Croacia, Físico, Investigador Independiente Profesor Dr. Paolo de Bertolis, Italia, Antropólogo, Profesor de la Universidad de Trieste En. X. Ebolainen, Finska, Ingeniero de Sonido Profesional En. Goran Marjanovic, Serbia, de la Universidad Megatendencia Klaus Dona, Austria, Comisario Las siguientes conclusiones y sugerencias han sido aceptadas La investigación científica interdisciplinaria del Valle de las Pirámides de Bosnia es un proyecto de importancia mundial Numerosos fenómenos energéticos, campos electromagnéticos, ultrasonidos, infrasonidos, han sido detectados y medidos en las pirámides de Bosnia y en el laberinto subterráneo Lo más probable es que estos fenómenos tienen una fuente artificial que tiene que ser localizada con precisión y debe ser explicada en el trabajo futuro El trabajo arqueológico y antropológico en el laberinto subterráneo, Ravne, han proporcionado pruebas de su origen artificial y se deben considerar como construcciones avanzadas La datación por radiocarbono de materia orgánica descubierta en carpeta de la terraza situada en la pirámide de la Luna produjo un resultado de 10.350 años, más barra, 50 años, AC Por lo que podría requerir que la historia sea reescrita Es necesario seguir el trabajo arqueológico en la pirámide Bosnia del Sol para confirmar el potencial de los conductos internos y de las cámaras en su interior Estructuras y objetos descubiertos, reporte del análisis por GPR en los túneles 69.344.219 GPR Survey Report Ravne Tunnels Bosnia-Ander Segovina Más información en la página oficial del Parque Arqueológico de la Fundación Bosnia de la Pirámide del Sol